El secretario de Infraestructura, Wilson López Bogotá, confirmó que en un 70% avanza en las obras de ejecución de las vías Las Palmas-La Madrid en la Comuna 8 de Villavicencio. El funcionario explicó que ya se está haciendo intervención en el sector de La Madrid, teniendo en cuenta que el eje vial principal está totalmente conformado y está pendiente la ejecución de las obras hidráulicas del sector y la construcción de unos bus culvert. López Bogotá recordó que esta obra tiene una longitud de 2 kilómetros y una inversión de 3.300 millones de pesos.